Lukashenko. Si Zelensky rechaza pacto con Putin, tendrá que capitular. Bielorrusia asegura que si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se niega a firmar un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tendrá que capitular. Rusia propone a Ucrania, Putin a Zelensky y lo sé perfectamente, una variante totalmente aceptable de acuerdo, ha afirmado Lukashenko en una entrevista concedida este jueves a la cadena japonesa TBS, transmitida por la agencia local de noticias Delta. En este sentido, ha señalado que es posible lograr un pacto entre Rusia y Ucrania para luego subrayar que, si Zelensky no acepta firmar y acatar un pacto con su homólogo ruso, no le quedará otra opción que firmar la carta de capitulación. Además, ha precisado que la operación militar de Rusia culminará con el establecimiento de paz en la región en conflicto. Rusia no perderá en esta guerra, ha recalcado. En otra pared de sus afirmaciones el mandatario ha afirmado que el Occidente no alcanzará su objetivo de involucrar a Minsk en el conflicto. «Estoy prácticamente convencido de que no tendremos que combatir con Ucrania. Occidente no logrará involucrarnos en este conflicto. Tenemos suficiente inteligencia para no meternos en este conflicto», ha agregado. Asimismo, ha recordado que Bielorrusia respalda las negociaciones entre Kiev y Moscú, alegando que si no hay paz en Ucrania, con el tiempo tampoco habrá en Bielorrusia. Rusia y el Occidente viven una máxima escalada de tensiones tras el inicio de la operación militar rusa en territorio ucraniano. Moscú dice que estos operativos tienen con el objetivo de defender a los ciudadanos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuyas autoridades habían solicitado a Rusia ayuda para repeler las agresiones del gobierno ucraniano y evitar una catástrofe humanitaria. El presidente Lukashenko ha rechazado en diversas ocasiones la acusación de Zelensky, de que Bielorrusia coopera con Rusia en la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. No obstante, el mandatario bielorruso no ha descartado la posibilidad de lanzar una operación militar en Ucrania si siguen las persecuciones contra los residentes bielorrusos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.